NUEVA YORK TOMAR UN UBER O LIFT EN NUEVA YORK MUY PRONTO PODRÍA SER MÁS CARO Y DIFÍCIL, HOY EL CONSEJO DE ESA CIUDAD APROBÓ CONGELAR POR UN AÑO LAS NUEVAS LICENCIAS QUE SE LE OTORGAN A ESTAS COMPAÑÍAS PARA DISMINUIR LA CONGESTIÓN VEHICULAR CON 80 MIL VEÍCULOS A DIFERENCIA DE 15 MIL QUE HAN DE LOS TAXIS AMARILLOS HAN CARRO SUFICIENTE Y DE MÁS LOS CHOFERES DE TAXIS AMARILLOS CELEBRAN LA NOTICIA PORQUE DICEN QUE A DIFERENCIA DE COMPROMISO O MEDALLÓN QUE ESTUVO VALORADO EN MÁS DE UN MILLÓN DE DÓLARES Y QUE AHORA VALDRÍA CERCA DE 130 MIL, LO QUE SEGÚN EL PRESIDENTE DE LA FEDERACÓN DE TAXISTAS DEL ESTADO DE NUEVA YORK HE ENDEUDADO A MUCHOS, SEIS TAXISTAS SE HAN SUICIDADO RECIENTEMENTE. EL TAXISTA DE HOY EN DÍA NO ESTÁ HACIENDO LA CANTIDAD DE DINERO NECESARIA Y TIENEN UN COMPROMISO ENORME DE PAGAR UNA GRAN CANTIDAD DE SU GASTO COMPROMISO DIARIO Y UN MEDALLÓN QUE LE COBRA APROXIMADAMENTE DE ALQUILER DE ESE TIPO DE MEDALLÓN DE 200 Y PICO DE DÓLARES DIARIO. COMO PARTE DEL PLAN TAMBIÉN SE ESTABLECIÓ UNA TASA DE PAGO MÍNIMA PARA LOS CONDUCTORES CONDUCTORES DE UBER, EL CHOFÉR PEDRO ACOSTA DICE QUE ERA NECESARIO. NOSOTROS METEMOS MUCHAS HORAS DE TRABAJO Y COGEMOS MUCHOS PASAJEROS, PERO AL SER TAN BARATO EL DINERO QUE NOS LLEVAMOS PARA LA CASA ES MUY POCO. POR OTRA PARTE UNA VOCERA DE UBER DICE QUE LA MEDIDA PERJUDICARÁ SOBRE TODO A LAS MINORÍAS QUE VIVEN EN SECTORES CONDUCTORES DE UBER DICE QUE PEGUI CARRANZA, UNIVISIÓN. ME PREOCUPO QUE VAYAN A AUMENTAR LOS PRECIO DE UBER, PORQUE ES EL TRANSPORTE QUE NUESTRA GENTE USA, YA QUE LOS TAXIS AMARILLOS NO LLEGAN A NUESTROS BARRIOS, Y ES EL TRANSPORTE QUE USAMOS LA MAYORÍA DE GENTE. EL ALCALDE BIL DIBLASIO ELOGIÓ EL PLAN Y DIJO QUE LO FIRMARÁ PARA CONVERTIRLO EN LEY, LA LEGISLACIÓN ENTRARÍA EN EFECTO INMEDIATAMENTE. EN LA CUIDAD DE NUEVA YORK, PEGUI CARRANZA, UNIVISIÓN.